Importante movilización de parte de los Cuerpos de Bomberos y Protección Civil del Estado y de los municipios de Jesús María, Calvillo, Aguascalientes e inclusive San José de Gracia. Esto al poniente del Estado, pues se presenta un incendio forestal justo en el Cerro del Muerto, mismo que inició el martes 25 de abril cerca del mediodía, aunque a partir de las 21 horas se suspendieron los trabajos de los cuerpos de bomberos con el fin de no exponerlos a algún accidente por la falta de visibilidad. El día de ayer se recibió el primer llamado aproximadamente a las 11.45 en donde se daba aviso de este incendio, se iniciaron inmediatamente las actividades para tratar de combatirlo, sin embargo, debido a las condiciones del clima, muy poca humedad, vientos fuertes, el incendio a pesar de tenerlo ya controlado prácticamente en un 70%, se reavivó. Tuvimos aproximadamente 90 combatientes el día de ayer de distintas dependencias y los combatientes tuvieron que ser bajados del cerro aproximadamente a las 9 de la noche por condiciones de seguridad. El secretario del Medio Ambiente, Julio César Medina Delgado, informó que al momento el daño ecológico ocasionado por este incendio es importante, pues ya está cerca de afectar las 100 hectáreas principalmente de pasto seco y algunos árboles del tipo mezquite y guisache. Mencionaron que el día de ayer vieron algunas personas subiendo y que les llamó la atención que iban fumando y mediciones que hicimos a través de información satelital, se determinó que la afectación hasta ayer con esta información a las 10 de la noche era de aproximadamente 90 o 100 hectáreas las afectadas, principalmente pastizales y vegetación como la que observamos aquí, algunos son arbustivos, algunos guisaches, sangre de grado, que es lo que se está viendo afectado principalmente. Desde muy temprana hora, este miércoles, el helicóptero del gobierno del estado realizó trabajos de sofocación de incendio por medio de un dispositivo de almacenamiento de agua con una capacidad de 1.500 litros, por lo que por más de dos horas estuvo combatiendo el siniestro, hasta que su visibilidad fue nula por el humo, momento en el cual tuvieron que regresar los trabajos pie-tierra de las diferentes corporaciones, todas ellas dirigidas por la Comisión Nacional Forestal. Así es, esa es una de las posibilidades, emplear este tipo de recurso especial para poder mantener fresca al personal y llegar a hacer un trabajo más efectivo. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.